Este pequeño espejo ves, es una gran ilusión Sonrisas sobre el test, señal de devastación Si pudieras entrar en ti, y con mis ojos todo observar En tu primer y a ver tanta oscuridad Traigo puesta una máscara, para escribir Todas las cicatrices que, no puedo entender Solo soy un ardequil, intentando colaborar Mi vida consiste en actuar, y el mundo, mi escenario Es donde mi gran papel es mi felicidad Me he quitado la máscara, para descubrir Todas las cicatrices que, no puedo entender Hoy mi lucho me alcanza a estar, para dormir Lucho por lo que más quiero que, yo dejo de sufrir ¡Gracias! 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 Y... 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 Me he quitado la máscara, para descubrir Todas las cicatrices que no guardo en ti Pues mi lucha me alcanza hasta para dormir Lucho por lo que más quiero que es dejar de sufrir ¡Suscríbete al canal!